Ordenar y organizar la gestión administrativa de la Secretaría de Movilidad de Valle del Parque es el principal objetivo del nuevo líder del tránsito y transporte, Manuel Palacio Jaimes. El funcionario, quien cuenta con un perfil técnico y operativo acorde con las necesidades de la sectorial, manifestó que será clave contar con la participación de todos los ciudadanos y los gremios, debido a que otro de sus objetivos es de impulsar importantes proyectos de modernización tecnológica y educación vial en la ciudad. Manuel Palacio es ingeniero civil egresado de la Universidad del Norte. Tiene una maestría en Ingeniería de Vías y Transporte de la misma universidad. Es experto en movilidad y planificación de demanda de transporte. Además, fue asesor de diferentes entidades del sector público y privado en estructuración de proyectos de transporte. Como secretario de Tránsito y Transporte, Palacio Jaimes también asume con toda responsabilidad el reto de mejorar la movilidad de la ciudad, trabajando de la mano con los vallenatos en concordancia con las directrices del alcalde Melo Castro González. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.